Hola amigos de Shure México, ¿cómo están? Hoy les quiero recordar una herramienta súper útil para elegir tu micrófono ideal dentro de la página web de Shure México. Vamos a entrar a productos, a seleccionar micrófonos y le vamos a poner los filtros ideales para mi aplicación. Voy a necesitar un micrófono alámbrico, en este caso, ¿para qué? Para grabar una guitarra acústica, ¿en dónde? En un auditorio. La página me va a sugerir tres modelos ideales, SM81, TL47 de TwinPlex o SM57, micrófono dinámico, los tres ideales para esta aplicación. Pero lo vamos a cambiar de un auditorio a un smartphone. Nos va a sugerir entonces MB88 o MB88 más VideoKit o MB51, los tres de la familia Motif de Shure. Recuerda que sigamos trabajando para ti, espera nuestros videos y nos vemos muy, muy pronto.